Cosa, Cosa Hice para ti una cama de rosas Para que sepas de mi una y muchas cosas La cama de rosas solo es para ti Aprendí muchas cosas que me hacen feliz Las esquinas quité de lo que tú has vivido Las esquinas tiré son las que te han herido Ya no hay más tristezas que en la vida vivir Toda la belleza la encontré en ti Con amor y sentimiento Príncipes de Oriente La cama de rosas solo es para ti Aprendí muchas cosas que me hacen feliz Las esquinas quité de lo que tú has vivido Las esquinas tiré son las que te han herido Ya no hay más tristezas que en la vida vivir Toda la belleza la encontré en ti Las esquinas tiré son las que te han herido Las esquinas quité de lo que tú has vivido Las esquinas tiré son las que te han herido Ya no hay más tristezas que en la vida vivir Toda la belleza la encontré en ti ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Gosa, gosa! Gracias por ver el video.